No rompas el silencio Mis emociones se han gastado No he querido confrontar lo que estaba frente a mí Cerré mis ojos para nunca verte ir ¿En dónde estás? Que no me quieres llevar ¿Cuándo fue que yo te empecé a estorbar? ¿En dónde estás? Que no te puedo acompañar ¿Qué pasó entre los dos? ¿Qué fue que hicimos mal? Quizás yo fallé En preguntarte a dónde vas Quizás por dentro lo temía Pensé que al no decirlo Nada iba a pasar Te he soñado siempre en mi vida A tantas dudas Nunca les di razón Nunca les di razón ¿Cuántas noches añorabas otra voz? ¿En dónde estás? ¿Qué no me quieres llevar? ¿Cuándo fue que yo te empecé a estorbar? ¿En dónde estás? ¿Qué no te puedo acompañar? ¿Qué pasó entre los dos? ¿Qué fue que hicimos mal? ¿Qué es lo que hicimos mal? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que piensas? Que no te puedo acompañar ¿Qué pasó entre los dos? ¿Qué fue que hicimos mal? ¿Cuándo fue que yo te empecé a destorbar? ¿Cuándo fue que yo te empecé a destorbar? No te puedo acompañar ¿Qué pasó entre los dos? ¿Qué fue que hicimos mal? Amor, ¿en dónde estás? Es algo en el aire Algo que me persigue Algo que me llena de recuerdos del ayer Ya lo debo saber Ya lo debo comprender Cuando se presenta No hay más que pueda hacer Me lleva lejos de aquí Donde yo estuve una vez Donde yo nunca jamás Pensé que iba a volver Cuando veo esa niña Cuando veo su mirada Aunque el esfuerzo es grande Es imposible olvidar Lucho con su imagen Lucho con su imagen Su recuerdo Y su pasado Lucho con el sentimiento De ver que me la han robado Me lleva lejos de aquí Donde yo nunca jamás Donde yo nunca jamás Pensé que iba a volver Y si me voy de aquí No tarda en encontrarme Me amenaza y dice Nunca vas a matarme Y le pregunto ¿Cuándo? Y cómo la perdí Le pregunto Si algún día Yo seré lo que voy Me lleva lejos de aquí Donde yo estuve una vez Donde yo nunca jamás Pensé que iba a volver Me lleva lejos de aquí Donde yo estuve una vez Donde yo nunca jamás Pensé que iba a volver Me lleva lejos de aquí Donde yo estuve una vez Donde yo nunca jamás Pensé que iba a volver Lejos de aquí Estuve una vez Y nunca jamás Pensé que iba a volver Donde yo nunca jamás Estuve una vez Donde yo nunca jamás No sé 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 Gracias por ver el video. Busco mil razones entre mis excusas Y cada una solo me ayuda a fingir Creo distracciones entre mil dolores De no tenerte cuando quiera junto a mí Y me encuentro en tu misterio Me entrego sin voluntad Cruzo el espacio entre tu sombra y mi soledad Encuentro las estrellas Dibujo tu presencia En la luna, en la luna sobre el sol Me quedo blanco con cada amanecer Sin entender cómo se vive sin amor Me enredo en recuerdos Me pierdo en tus fotos Nada más me queda de lo que existió Me hago mil preguntas, mil si pudiese revivir ¿Qué no haría para salvarte un corazón? Y me envuelvo en tu misterio Me entrego sin voluntad Cruzo el espacio entre tu sombra y mi soledad Cuento las estrellas Cuento las estrellas Dibujo tu presencia En las nubes, en la luna sobre el sol Me quedo blanco con cada amanecer Sin entender cómo se vive sin tu amor Me envuelvo en tu misterio Me entrego sin voluntad Me cruzo el espacio entre tu sombra y mi soledad Me cuento las estrellas Dibujo tu presencia En las nubes, en la luna sobre el sol Me quedo blanco con cada amanecer Sin entender cómo se vive sin tu amor Entender cómo se vive sin tu amor Me quedo blanco con cada amanecer Sin entender cómo se vive sin tu amor Sin entender cómo se vive sin tu amor Me quedo blanco con cada amanecer Sin entender cómo se vive sin tu amor Me quedo blanco con cada amanecer Quizás no fue el tiempo ni fue el momento No tiene lógica el argumento A veces la vida es así Tan cerca estuvimos alma con alma Tu piel con mi piel Tu piel con mi piel quemó toda la calma Aún no pudimos concebir Que el hecho de no actuar y no abrazar Lo que era nuestro Fue el error Que viviré para siempre ¿Cómo sería que hubiera sido de mí? Si ese día No te hubiera dejado partir ¿Cómo sería Besar tus labios cada amanecer? Besar tus labios cada amanecer Poder perderme cada noche en tu querer ¿Cómo sería? Por culpa del miedo o del abandono Sinceramente no sabía cómo Apostar un beso contra la eternidad Quizás soy la culpable de este destino Y sé que hoy no haría lo mismo No te dejaría escapar El hecho de no actuar y no abrazar Lo que era nuestro Fue el error Que viviré para siempre ¿Cómo sería? ¿Qué hubiera sido de mí? Si ese día No te hubiera dejado partir ¿Cómo sería Besar tus labios cada amanecer? Poder perderme cada noche en tu querer ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Soñar sin sentir dudas ¿Cómo sería? Respirar sin desesperación ¿Cómo sería? Jamás preguntar Jamás preguntar Quizás ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Qué hubiera sido de mí? ¿Cómo quererme cada amanecer? ¿Cómo caminando cada amanecer? ¿Cómo caminando cada amanecer? Y cada noche en tu querer No rompas el silencio No tienes por qué hablar Tus ojos te han delatado Perdona si no lloro O no comienzo a gritar Mis emociones se han gastado No he querido confrontar Lo que estaba frente a mí Cerré mis ojos para nunca verte ir ¿En dónde estás? Que no me quieres llevar ¿Cuándo fue que yo te empecé a estorbar? ¿En dónde estás? Que no te puedo acompañar ¿Qué pasó entre los dos? ¿Qué fue que hicimos mal? Quizás yo fallé En preguntarte a dónde vas Quizás por dentro lo temía Pensé que al no decirlo Nada iba a pasar Te he soñado siempre en mi vida A tantas dudas nunca les di razón ¿Cuántas noches añorabas otra voz? ¿En dónde estás? Que no me quieres llevar ¿Cuándo fue que yo te empecé a estorbar? ¿En dónde estás? ¿Qué pasó entre los dos? ¿Qué fue que hicimos mal? Quiero saber ¿Qué es lo que piensas? Si debí luchar por ti O si ya yo te perdí ¿En dónde estás? ¿Qué no me quieres llevar? ¿Cuándo fue que yo te empecé a estorbar? ¿Cuándo fue que yo te empecé a estorbar? ¿Cuándo fue que yo te empecé a estorbar? ¿En dónde estás? Oh, no te puedo acompañar ¿Qué pasó entre los dos? ¿Qué fue que hicimos mal? Amor, ¿en dónde estás? Amor, ¿en dónde estás? Algo que me persigue Algo que me llena De recuerdos del ayer Ya lo debo saber Ya lo debo comprender Cuando se presenta No hay más que pueda ser Me lleva lejos de aquí Donde yo estuve una vez Donde yo nunca jamás Pensé que iba a volver Cuando veo esa niña Cuando veo su mirada Aunque el esfuerzo es grande Es imposible olvidar Lucho con su imagen Lucho con su imagen Su recuerdo y su pasado Lucho con el sentimiento De ver que me la han robado Me lleva lejos de aquí Donde yo estuve una vez Donde yo nunca jamás Pensé que iba a volver Y si me voy de aquí Y si me voy de aquí No tarda en encontrarme Me amenaza y dice Nunca vas a matarme Y le pregunto Y le pregunto Cuando y cómo la perdí Le pregunto Le pregunto Si algún día Yo seré lo que voy Me lleva lejos de aquí Donde yo estuve una vez Donde yo nunca jamás Pensé que iba a volver Me lleva lejos de aquí Donde yo estuve una vez Donde yo nunca jamás Pensé que iba a volver Me lleva lejos de aquí Donde yo estuve una vez Donde yo nunca jamás Pensé que iba a volver Lejos de aquí Estuve una vez Y nunca jamás Pensé que iba a volver Me iba a volver Uniquí Estuve una vez Donde yo se cabrilla Me llevo Y associations También le pregunto Sería una vez Villar G 눈 luke Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Besar tus labios cada amanecer? ¿Cómo sería? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.